Seguimos con Pegadito, Pegadito al Pico, Pegadito, Pegadito al Pico, Pegadito al Pico hizo una entrevista en un barrio llamado La Campiña con el Lito de Intocable nos habló de sus temas picantes, cómo se mueven las redes y también pidió ayuda habló de Yaguada, habló de Sohuy Muñoz y también habló de Tremendo veamos la entrevista con el Lito, el Intocable Pegaditos al Pico, con John James ¿Qué tal amigos? Yo soy John James Productions y esto es Pegadito al Pico y estamos enlazados, estamos de frente con conexión digital así que ya lo sabes, Canal 3 y esto es Pegadito al Pico y nos está visitando la casa Hito el Intocable un verdadero legendario de La Champeta que vamos a tocar unos temas picanticos así que se los traigo en pan caliente, Hito en la casa ¡Entercillo! ¡Hito! ¡Enpeca, enpeca! Oye, estamos aquí con Pegadito al Pico, mi compadre John James Oye, oye, contento de tenerte aquí Hito, vamos a hablar de todo lo que se está moviendo en las redes sociales, mi hermano aquí no vamos a hablar de que si Chaguala te dio garrote no, aquí estamos para ser agradecidos con la gente de Cartagena Hito, ¿tú eres agradecido? Claro que sí, agradecido con toda la gente que me apoya gracias a Dios, agradecido primero con todo, con Dios y con toda la gente que me rodea, que me ha dado la mano porque a todos nuestros, los colegas, siempre tenemos uno ¿Si has tenido problemas inconvenientes con alguno de La Champeta? Cuéntame un poco Bueno, sí, he tenido muchos inconvenientes, pero no quiero decir el nombre tú sabes que aquí no estamos para estar hablando, sino para estar hablando bien de todo el mundo y cada quien a veces tiene un choque, algo, pero no quiere decir que uno tiene que vivir toda la vida resentida a esa persona, yo no soy así, yo siempre le abro mi corazón a todos que puedan Disculpa, creo que Hito lo que trata de entender a las cosas aquí de frente, vamos a hablar es de que si tú tienes un problema con algún director, con algún productor, con algún DJ ¿Qué es lo que haría Hito? ¿Lo llamas o hablas con él personalmente por teléfono? ¿Aclaras tu situación o lo divulgas públicamente? No, lo llamo y hablo con él personalmente, nadie tiene que enterarse de lo que nosotros vamos a hablar ¿Ya me entiendes? Porque eso es entre él y yo y yo creo que lo mejor es hablar bien Quedar bien y seguir trabajando Lo más lindo de todo esto, creo yo, es que siempre dejar una ventana o una puerta abierta Es correcto, sí, porque uno no sabe también hasta dónde puede uno llegar Y uno no puede decir, está bueno, voy a vivir Entonces lo mejor es dialogar y quedar bien O sea, como personas adultas, yo les quiero recomendar a todos los cartageneros, a todos los cantantes Que de una u otra manera siempre hay que ser agradecidos con esas personas, ¿cierto Hito? Hito, y está cambiando un poco el tema Porque vamos a hablar cosas que en realidad retroalimenten a la champeta Porque aquí no optamos para hablar más de nadie Yo si voy a hablar de Hito y el Hito retroalimenta a la champeta Yo tengo que hablar de tus canciones, de tu carrera artística Yo pienso que eso es ajeno Que quien te dio garrote, quien se te dio una plata Yo creo que eso no retroalimenta a la champeta Esos son problemas que vienen, son ajenos Hito, cuéntanos en qué andas ocupado Bueno, ando trabajando duro, duro en lo que me gusta, como lo es en la champeta Me ha demorado un poquito porque tú sabes que esto no es fácil Por medio de la pandemia, tenía que lanzar un video en estos días Pero... ¿Estás buscando apoyo? Estoy buscando apoyo porque tú sabes que la vaina está un poco dura La vaina está dura Como decía mi compadre Yonky, la vaina está delgadita Pero en el nombre de Jesús, esto se va a componer Porque siempre a uno le cierran 20 puertas y Dios le abre 40 Entonces tengo fe que esto se va a componer Y muy pronto esperen un video de Hito Intocable Que se lleva por título de Remolino Hito, cuéntanos cómo nace esa canción de Remolino Bueno, Remolino nace de calle Allá en el estudio de Mauro que produce Entonces decidimos hacer una canción ojo, una canción escandalosa, pelucada Entonces hicimos el Remolino con Mauro que produce Y le decidimos dar la canción al señor Nicolás Junior Que la tiene súper pegada También la ha hecho, agradecido con la ha hecho Sí, la ha hecho porque también metió su mano ahí Ha metido su mano ahí, también donde le ponen la canción Ella sale pelucando, eso para mí me sirve de gran agrado Me llena de orgullo porque la ha hecho Es una persona que viene luchando Aunque está un poquito desviado Pero el man es un ícono en Cartagena Hay que de pronto el material que está implementando últimamente Se está como que saliendo Pero la ha hecho, la ha hecho papi La ha hecho, la ha hecho, quien le vaya Y la ha hecho, está pega Está pega, está pega Un saludo especial para la ha hecho Oye, hablamos del Pilar de la Champeta Cuando hablamos del Pilar de la Champeta Tenemos que hablar de Chawala ¿Para ti quién es Chawala? Chawala para mí es un ícono De la Champeta Yo la admiro mucho Porque la historia de Chawala Viene de abajo El hombre vino con fuerza Y se ha mantenido Es un DJ Que la pone ahí, la pone donde es Y yo todo el tiempo lo he admirado No lo estoy diciendo Y que para que me vean Ni para que me pongan a grabar Ni nada, sino es que yo lo siento así Y yo, es que bueno es que decir la verdad Que bueno, ya me entienden O sea, yo, yo para mí Ese es un DJ No joda, que es explosivo Y sabe de esto Sabe de música Y sabe para donde va El primer ladrillo que puso la Champeta Lo puso, lo puso él Si, lo puso él Y hasta esos de hoy Se ha mantenido Y no, para mí Felicidades Chawala Por todos los logros Que ha tenido mi hermanito Y él es mi familia Él es mi sangre Soy ideante Pero quiero decirle Que lo admiro bastante Lo admiro Porque yo antes de ser cantante Yo era un... Ese picor lo seguía Yo seguía el rey Y seguía el parrandero ¿Cuántas edad tenías? Tenía como 12 años ¿Vivías dónde? Ahí en el barrio La Candelaria Oye, y para ti es tremendo También vamos a hablar de todo ¿Tremendo qué? No, tremendo Un DJ de los nuevos Pero no, salió explosivo También es buenísimo Bueno Te admiro bastante Es mi amigo Y no, hombre Tremendo Saludos especial Para los imperialistas Saludos Me siento orgulloso de ti Mi hermano Porque has puesto Un granito de arena Bueno, bueno En este género Como es la champeta Que los amo Un corto a mi corazón Y no te admiro Eres un buen DJ Eres explosivo Y están marcando la diferencia Sowin Muñoz ¿Quién es para Hito el Intocable? Sowin Muñoz Sowin Muñoz para mí No jodas Es la persona que de pronto Me recogió nuevamente Le echó la pimienta Y yo Vamos a recoger este pelado Que está por ahí Y vamos a explotarlo de nuevo No, Sowin Sowin Agradecido con todo el apoyo Que me ha brindado Mi hermanito No te ha podido grabar La canción nueva Porque tiene dos canciones mías Ya Pero tú sabes La tora la tora Sabe que cuando el hito llega Llega con fuerza Así que espera Ese pelado Oye No viniste solo No viniste solo Háblame un poco De tu visita Y hazlo pasar también Si quieres Pegaytos Pico Es tuyo hoy Bueno John Ando con un amigo mío Que se llama Jay Melody Que el hombre humorista Ha tenido la oportunidad De grabar con Uso Carruzo Con Papi Bailo Y con mucho humorista Venga, venga Venga Vamos a hacerlo pasar Venga Vamos a hacerlo pasar Mi hermano ¿Cómo estás? Bien Bienvenido a las cámaras Pegaytos Pico Muchas gracias Tu programa Super pegado Excelente Te felicito Te felicito Bueno mi hermano Dime ¿A qué te dedicas? ¿Dónde te podemos ubicar? ¿Cómo seguimos tus materiales? Háblanos un poco De tu carrera Soy del barrio La Candelaria Me pueden conseguir en las redes sociales Como Jay Melody Humor Soy integrante del grupo oficial De Uso Carruzo Le doy muchas gracias A Uso Carruzo también Porque me recogió A Papi Bailo A Pablo A todo el mundo Del elenco Que estamos Felicitaciones a todo el mundo ¿Qué vincula la carrera de Jay Melody Con Hito Inintocable? Bueno Jay Melody Es la persona Que siempre está conmigo Y apoyándome En la buena y en la mala Siempre está pendiente De que Como persona Como persona Es excelente persona Una persona Que no está pendiente A nada Él sabe que Yo siempre la apoyo No tiene necesidad De pedirme nada Esto es para Hacer entre comillas Hito Apoyando un humorista Un cantante de Jay Melody Humor Que es una vaina bacana Si siempre lo he apoyado Porque es pero bueno Humilde Antes que todo Y me gusta la humildad Porque siempre lo he dicho Que la humildad No se enseña La humildad nazi Eso no lo harán En la universidad Ni en el colegio Nada Entonces el hombre Es humorista Y yo Lo he estado apoyando Para que el carro Sigue El hombre me apoya Siempre en las redes sociales Porque él Es polifacético Sabe todo un poquito Baila Baila Sabe también Hacer videos Sabe hacer flyers Uy para yo Sabe también Manejar las redes sociales Él es que me maneja En las redes sociales También Y me hace mis flyers Tanto así Tanto así Que el Jay Me lo lleve Para Para San Andrés Kilda Uy cuéntame Esa aventura por allá Excelente O sea El Lito Llegó De mí Me dijo Jay Pila Que nos vamos Para San Andrés Así como él Que siempre Con la buena actitud Dijo ¿Cómo así? En serio Claro que nos vamos Para San Andrés Y eso fue ¿Qué? Al día siguiente Dos días ¡Wow! Al bombazo En seguida Vamos para el aeropuerto Este fue una locura Bacana en San Andrés Allá se encontró Con su tío Porque tiene unos tíos Y con su tíos Y con su tíos Y con mucha gente No va a monetizar El mundo entero A todo el mundo entero A todos los que están viendo Este programa Pegadito el pico Que me siento contento De todos los productores De Mauro que produce DJ de produce De Kevin de produce De Mono Mono máster DJ termo Y de muchos Que se me escapan Que son buenos A mi compadre Wala de produce Todos son buenos Todos son buenos Los felicito Así Como ustedes vienen luchando También nosotros Los artistas Venimos luchando Y siempre ellos También nos han dado la mano Nos han apoyado Así que yo me siento orgulloso Y le agradezco el apoyo Que siempre me han brindado Esos productores Son nuevos Pero vienen dando duro Entonces muchachos Dios que me lo bendiga a todos Y también que Dios Me lo bendiga A todos los DJs A todos los DJs A todos los DJs Chawala El Sowi Nicolás Tremendo Tremendo Guandagriante Que viva la champeta Leo Candelo Que viva la champeta Y los quiero a todos Y yo sé que Dios Tiene cosas buenas Para todos nosotros Eso va Despídete de las cámaras Pegay Tártico Bueno mi hermanito Antes de eso Quiero contar también Que Hito Ya todos saben Que es un excelente Compositor Cantante El ballet La está metiendo Y la está botando Jorrón Vamos a apoyarlo A él Con todo el contenido Que él suba Vamos a compartirlo Excelente persona También como ser humano No tanto así Con el talento Y la cosa Sino la persona Que a pesar de tener talento Es un excelente cantante Y todo el mundo lo sabe Son es que hay personas Que a veces no quieren Que otras suban Pero aquí tenemos A un exponente grande Y hay que apoyarlo Bueno Me pueden conseguir En las redes sociales Como J Melody Humor Y también el grupo De uso garroso J Melody Humor Ahí van a salir Todas las redes sociales Bueno Se despiden Estos dos Iconos de Cartagena No antes Ya lo saben Vamos a A retroalimentar La champeta Con cosas buenas Ya lo saben Esto se me despiden Cantante Y como lo hacen Aquí se vale abrazar Si besarse Pero no se vale enamorarse Este es algo prohibido Un amor de bandido Y nada de romance Es del sello Gito Soy Muñoz Es del mercado R.S.K Es del sello Gito Taca, taca Hay y hay química Química, química Tenemos la física Física, física Ven que yo soy tu papi Ven que tú eres mi mami Somos unos bandidos Jugando a lo prohibido Hay y hay química Química, química Tenemos la física Física, física Ven que yo soy tu papi Ven que tú eres mi mami Somos unos bandidos Jugando a lo prohibido Jugando a lo prohibido Aquí se vale abrazar Si besarse Pero no se vale enamorarse Este es algo prohibido Un amor de bandido Y nada de romance Porque tú tienes tu hombre Y yo tengo mi mujer Tú solo dime lo que vamos a hacer Pegadito al pico Quiero saludar a la gente Pegadito al pico Bastante programa Bastante pegado Un día grandemente Sigan Pegadito al pico Con Olímpica Serio No hay más Pegadito al pico Pegadito al pico Pegadito al pico Vómitos para el John Jay Pegadito al pico Tú sabes Estamos aquí Con mi pana John Jay Con Pegadito al pico Pegadito al pico Shala Yo soy Caliguay El Oveja Estamos muy agradecidos Con todo el apoyo Que nos han brindado Gracias a John Jay Y aquí Pegadito al pico Y ve Tú sabes Porque adiós con que Y aquí cerquito De Pegadito al pico Los quiero mucho Se cuidan de parte De Tiburón del Caribe Con Pegadito al pico Y John Jay Produce Muchas gracias Por tenerme aquí En el programa Pegadito al pico Tú sabes como es Yo soy Cándido Pérez Y también estoy El Pegadito al pico Con John Jay Soy Fujikaman in the real Y estamos con Pegadito al pico Y estás viendo Pegadito Pegadito al pico Pegadito Pegadito al pico Con John Jay El número uno papi En Pegadito al pico Tú sabes Me llamo en Mr. Elegante ¡Gracias!